La pregunta se le pasa entonces a segundo B. A segundo A. Disculpe, no es que ahorita estaban aquí, y ahorita estaban allí, es un curso. A segundo A, a la número 19. ¿Quién era el aderezo? Eh, o continuamos con el número de ese mismo lado. Es un curso a otra niña. La número 20. De ese curso, porque... Número veinte. Creo que esta pregunta no estaba en vuestro lado. Continuamos con este lado. La número veinte. ¿Ves, mi amor? Silencio, por favor. Tú tienes una pregunta.